Arranca una semana que promete estar bastante movida en el mercado de fichajes. El Manchester United inicia con su segunda semana de entrenamientos al mando de Eric Ten Hag. La gran novedad es que este lunes arrancaban la pretemporada ya con equipo completo. Han acudido todos los jugadores con excepción de Cristiano Ronaldo que no se ha presentado. Este lunes 4 de julio toda la plantilla debía presentarse al inicio oficial de la pretemporada. Jugadores como Bruno Fernández, Harry Maguire, Fred, entre otros, ya acudieron a su primer entrenamiento con el nuevo entrenador, pero Cristiano no lo hizo justo después de anunciar su deseo de salir del United en este mercado. Tesum asegura que a pesar de que Cristiano se quiere marchar, el que no se haya presentado al entrenamiento de hoy es por motivos familiares. No se detalla exactamente la razón, pero esa es la justificación que se le ha dado la ausencia de Cristiano, quien tendría los días contados en Old Trafford. A pesar de que es complicado retener a CR7 en este mercado, el United continúa trabajando en fichajes para la temporada. Los Diablos Rojos ya tienen cerrado el acuerdo con Christian Eriksen, que finalmente deja el Brentford y firmará con el Manchester United por tres años. Esta semana pasará la revisión médica y se espera que en estos días se haga el anuncio oficial de Eriksen y también de Malasia. Nos vamos hasta París donde hay grandes novedades. Fabrizio Romano asegura que el París Saint Germain ha llegado a un acuerdo con Galtier para que asuma el mando del equipo esta temporada. Mañana martes 5 de julio Galtier será presentado oficialmente como nuevo entrenador del PSG. El experimentado técnico asume el cargo que tenía Pochettino en una nueva etapa de proyecto, que su objetivo principal sigue siendo la UEFA Champions League. En España el Barcelona empieza a concretar sus refuerzos, inicia en la semana anunciando a Frank Quecie. El centrocampista llega como agente libre tras cumplir contrato con el ASE en Milan y firmará con el Barcelona hasta el 2026. Quecie tendrá una cláusula de 500 millones de euros para evitar algún caso Neymar. El jugador de 25 años será presentado este miércoles y es el primer fichaje del equipo principal en este mercado de verano. Se espera que se sigan concretando otros como Christensen, Bernardo Silva o el mismo Robert Lewandowski. ¡Suscríbete al canal!